Hola amigos, comenzamos otro video Ay, a ver, hola gente A ella si le quedo Pero si hay medio Y ella lo carga aquí O sea que son más gordos los dedos de la ahí No, los míos Y yo, mire pues No tanto, mire Pero siempre me queda flow Pero si te la estaba comprando Buenas tardes Con permiso Buenas tardes Doña gracias doña day yo creo que landas allá permiso buenas tardes permiso gracias buenas tardes buenas tardes y ustedes de dónde jalan agua desde ella gracias hasta ahí bueno no me acuerdo a don víctor como ha estado y las canillas y estaba bien malo es un dolor y no está tomando nada una pastilla el brazo y las canillas y don víctor que tiene aquí si como tiene de morado ahí también aquí tiene más como vivo y ahí no se echa nada crema no se echa nada no se echa nada está toda la citación va a venir sí, hombre mire que ha estado duro ya ha tocado duro me ha tocado duro pues nosotros le venimos a entregar una ayuda primero Dios verá que pueda ir a chequeo para ver que le receta porque la otra vez que lo venimos a grabar pues enviaron la ayuda de 500 quetzales para usted para que lo ocupara en algún chequeo porque de eso de decir que va a ir y va a comprar todo el medicamento no le va a alcanzar pero si este puede ir a chequeo y a ver ahí que le receta después dice que no sé que ves que pegaron ayudó creo que aparte usted hace un año y solo empezamos a ver con la receta porque no me alcanzó con la medicina sí, pues esa es la cuestión y dice que yo salí pero malísimo imagínese ya tiene un año ajá y nunca se lo trató y seguí solo así con pastillitas y me he puesto en decisiones pero así que con los amigos que he tenido aquí que me conocen la gente se me ha valido tiempo ajá y me he puesto mi intención pero cuesta 100 que quede en decision a 6 tenían anemia cuando le di un 6 y con el decision y yo me dio me paraba a caminar porque yo hago punto de gastar está bastante mal sí, está bien malo justamente cuánto cobran y no dan ni los resultados al mismo día y ahí tiene que esperarlo otro día me lo dieron a la vez no lo había mismo día así fue ay, pero está bien dura la situación yo le te agradecería pues que tuvieron en la puerta ajá así es, don Víctor le voy a hacer la entrega de 500 quittales de parte de Mariana y familia ajá ajá aquí también 1, 2, 3, 4 y 5 ya se ayuda para que se apoye en algo Víctor sí, pues que con este fue con un par de decisiones para aliviar ¿verdad? ah, bueno yo también le voy a hacer una entrega este de 200 quittales que viene de parte de Anónimo ay, ya son 700 muy bien, sí, mire ah, sí, pues muchas gracias muy amable le voy a agradecer tanto que Dios me las bendiga de nada a las personas ahí que lo están apoyando mire sí, pues muchas gracias pueden agradecerles a ella porque ya veré que ganar el dinero no es fácil no es fácil sí es 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 altamente agradecido pues que nuestra gente está poniendo un granito de arena por parte de mi persona así es yo les agradezco tanto a ustedes pues han tenido la fuerza de venirme a visitar a la hora de esta tarde de nada muy bien don Victor esperemos en que les sirva de mucho esta ayudita sí, pues primeramente yo, ¿verdad? sería buenísimo que tomar la decisión de ir a ver a chiqueo a chiqueo sí, ¿verdad? para que esté más seguro lo que sea mañana no voy a mandar yo tengo miedo es mejor porque manda la inyección a la inyección es cierto le va a calmar pero no va a haber una mejoría ni nada de mañana sí, es cierto sería mejor chequearse para que sea que esté más seguro es quien lo lleva para chequearse digo yo pues sería mejor sí, sería mejor ¿para qué San Antonio puede ir? pues está el San Rafael y el San José los dos son buenos ajá pero ahí San José es bueno yo me dejé el examen y me salieron pero como le repito yo ya no estuve para medicina no tenía voto para el bien de uno pero si no hay no puede comprar tal vez poco a poco lo puede ir consiguiendo sí, pues porque es para el bienestar suyo ajá entonces sería buenísimo así y así lo que le queda es comprar lo más importante preguntar cuál es lo más importante para comprarlo aunque a veces tiene que ser todo ajá porque es como un tratamiento que no puede comprar una parte y la otra no y la otra no pues entonces no se le van a bien y que me lo ayudaron porque no había que hacer con él también bueno muchas gracias pero es que mucho que me ayudaron ustedes perdieron sus tiempos saben por venirlo a grabar de nada de nada con todo gusto nosotros solo somos la como el de nada que no había la placer con él no podía caminar sí, pues agradezco yo con la vida muchas gracias de nada si nos dijeron la otra vez que la grabáramos pero como le volvemos a repetir nos dijeron que allá pero que ya se habían venido a vivir por acá pero nosotros no estaban nosotros no los encontramos yo quería también venir a mi cocina ah, usted ahí cocina y cuando llueve aquí aquí está la ceniza donde cocina aquí donde está en la cocina sí, ahí en mi cocina que la gente me da aquí en la cocina cuando llueve pasa un juego para allá sí, fue porque se le moja y peor en estos días que estaba lloviendo el sol me ha llamado ¿qué? ay Dios así lo que en mediodía torteamos ay, por la contra de la cuesta ay, yo no quería pero, por favor le pongo láminas unas tres, cuatro láminas para poner aquí así para hacer el techito sí, para hacer el sol para enojarme para ya no estar moviendo el juego más que todo ajá que me en el mundo de cocina el pueblo de estado viendo ahí que tiene madera encima la madera blanco sí, miren unos trozos lo tengo verdad para los niños peligroso pero no se topan aquí está prohibido ya se quemó ya se quemó ya se quemó ya prendieron entonces ajá tengo cuidado con él cuando él se le metió hago fuego ya para almorzar o cenar tiene mucho que llueve y así como él lleva dieta o no es otro gasto y grasa tampoco todos los verduritos sí y a veces que uno nomás tiene frijolitos o algo él come pero es cuando se pone el chavo no le cae bien yo sí le digo pero él me dice ¿qué voy a comer yo? se aburre comer lo mismo también para verduras o algo así tan caras que ahorita lo que lo come como él ay Dios ahí tienes un sartén y que lejos jalan el agua en dos lugares entonces ay Dios está dura la situación para una champita ajá aunque sea con tres láminas y no llevar sol también a mediodía como dice Marta no hay uno de mujeres las que tiene que estar pegando ahí tiene que sufrir más y quemarse del sol ajá si no no hay comida no hay comida pues tiene que torpear primero Dios ¿verdad? que la apoyen ahí la persona de favor yo a ver que hay una ayuda no obligada porque a mí me da vergüenza pedir ayuda pero me obliga a la pobreza si fue la necesidad de un ajá pero que no le dé pena sí porque ya ve que lo necesita vergüenza dijo más vergüenza si un día pasa usted y ella me robó una lámina ya ve imagínese por necesitar el apoyo ajá si eso les pido yo de favor que me ayuden a ver quién tiene buen corazón dejando un granito de arena ya con una lámina una ya hago mi champita para arriba si me cuesta el político si vaya al agua pues me la regalan no me la niegan si pues eso es lo bueno para tomar un día es cuestión de que uno se esfuerce sí exacto esto es lo que nos está costando uno ya no aguanta trabajar uno ya no puede ya no puede ya no puede si se ve que está bastante mal sí bueno pues esperemos verdad que haya alguna persona que quiera primero Dios yo quiero para su lámina y ponerle un pechito para donde usted pueda cocinar ¿verdad? sí para que no le caen el sol y el agua después de corazones ¿verdad? sí gracias a las personas ayer bueno el que se comunicó con Marta que lo mencionaban como anónimo y la familia también Mariana y familia muchas gracias ¿verdad? porque ya va a ser una gran ayuda para don Víctor ir al médico y saber qué es lo que puede tomar primero Dios hay que que se vayan con cuidado también sí muchas gracias bendiciones éxitos gracias 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 por ver el video.